Lissandra Góngora Espinosa, madre de cinco niños, fue sentenciada a 14 años de cárcel por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en Guira de Melena, Mayavec. El juicio de apelación fue celebrado el pasado 15 de junio, pero la respuesta no fue dada a conocer hasta el 2 de agosto pasado. Su único delito es pensar diferente. No sé cómo decir, una palabra muy difícil. A ver, a ver, a ver. Mami, te extraño, mi papá a veces se engabrona con nosotros. Y, mami, te extraño mucho.